La democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiere hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. ¡Uh, esa alineación 4-4! 4-2 es la de siempre. ¡Jepa, qué esperas, patea! ¡Venga bien, o pásale a otro! ¡Gol! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó papá, se devuelve festejando junto a él. Y este Día del Padre, nosotros te damos el triple de millas por tus consumos. Además, difiere a 3 y 6 meses más 2 meses de gracia. Más información en www.pichincha.com Aplica en condiciones. Con Movistar Empresas, transformas lo simple por algo inteligente. Porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es slash empresas Movistar Empresas Juntos, movemos al país. El país necesita líderes innovadores que transformen sus modelos de negocios y generen desarrollo. Sé parte del MBA, Maestría en Administración de Empresas. Mención en Innovación de la UTPL y Edes Business School. Aprende junto a expertos con amplia experiencia de liderazgo empresarial en Ecuador. Y accede a nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento local e internacional. El MBA ofertado en modalidad presencial se dictará en la ciudad de Loja, con clases online debido a la emergencia sanitaria. Postula hasta el 7 de julio. Más información en utpl.edu.es slash maestrías Bienvenido al nuevo tú. Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24-7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en Experiments.es Ay, qué bonitas son tus ollas y sartenes. Son Waterhouse. Y qué lindos electrodomésticos. Son Waterhouse. Calidad para tu hogar a un superprecio. Son Waterhouse. En mi hogar lo tengo todo con Gua, 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 gua. Waterhouse. Guare, guare, waterhouse. Waterhouse. Guare, guare, waterhouse. Waterhouse. Gua, gua, waterhouse. En mi hogar lo tengo todo con Waterhouse. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor economista Alberto Acosta Burneo y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos motivar una reflexión de ustedes, aquí en la revista de opinión, sobre el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Pero me parece que vale la pena también que en virtud de este tema que les planteamos es esta decisión del Ecuador de retornar al CIADI. Y algunos dicen que ese era quizá un requerimiento para mejorar las condiciones de ingreso y ojalá sea posible a la Cuenca del Pacífico, al Acuerdo del Pacífico. Pero algunos dicen, ¿por qué tanto afán de ingresar a este acuerdo si no estamos todavía en condiciones y tampoco tenemos ni hemos terminado un acuerdo con México? Así es que estos dos temas les planteo para hacer un primer acercamiento a esto. Economista Alberto Acosta Burneo, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto, Rodrigo, Francisco, estar con ustedes. Entonces, definitivamente es una excelente noticia que el Ecuador se haya adherido al CIADI porque hay que estar muy claros cuál es el problema, qué es lo que les falta a los países subdesarrollados. Capital. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado. Los países desarrollados tienen mucho capital. En cambio, los países subdesarrollados tienen ausencia de capitales. Entonces, el desafío es cómo hacemos que esos capitales vengan a un país subdesarrollado como es el Ecuador. Y el problema en los países subdesarrollados es que también tienen una falencia por el lado de las instituciones. El respeto de la ley, la independencia de los poderes, el Estado de Derecho, todos esos son débiles. Y el resultado es que los capitales temen ir a esos países porque no confían en la justicia. Entonces, tener estas opciones que permiten resolver demandas de inversionistas o reclamos de inversionistas de manera justa, de manera imparcial, con un árbitro, con un tercero, eso permite generar confianza. Si nuestros jueces internos no son confiables, porque ya lo vivimos, por ejemplo, de una década de correato, como una sabatina se dictaban las sentencias judiciales. Los jueces solo tenían que tomar el pendrive y copiar la sentencia. Así era fácil. Eso no genera solo confianza. El firmar, el acceder y adherirnos al CIADI, lo que hace es generar confianza al generar ese árbitro, ese tercero confiable, que al final del día lo que va a hacer es permitir que venga más inversión. Y más inversión es más producción, es más empleo. Usted encuentra, Alberto, usted encuentra que entonces nuestro retorno al CIADI, porque algunos podrían decir también, bueno, mientras estábamos en el CIADI, cuánto era la inversión en el Ecuador. Esa garantía era normalmente combatida, Alberto, con la soberanía. Y claro, no podíamos someter nuestra soberanía. Nuestros jueces deberían resolver. Pero vemos cómo resuelven. Tiene usted razón en eso. Pero, ¿se pierde de alguna manera esta soberanía cuando nos sometemos a un tercero, Alberto? Lamentablemente, en el Ecuador, la soberanía fue muy mal entendida. Se mal interpretó como el capricho del gobernante de turno. Y al final del día, esa supuesta soberanía nos ha salido cara. Ya vemos la demanda que tenemos en el caso Perenco, que nos toca pagar ahora más de 400 millones de dólares por esa supuesta soberanía. Y al final del día, nos vienen con unos argumentos peregrinos de decirnos, pero miren, es más lo que ganamos. Ganamos más, habiendo puesto ese impuesto a las ganancias extraordinarias, que esa multa. Pero es que eso es parte de esa decadencia moral que vive la nación. No se dan cuenta que el mayor daño es el que no se ve. No es cuestión de que yo respeto la ley o los contratos, solo si los números cuadran. Y el Estado dice, bueno, si no cuadra el número, si es que no me conviene monetariamente, entonces, y respeto el contrato. Eso es una decadencia moral total. ¿Y cuál es el daño? Destruyen la confianza. Porque demuestran que en el Ecuador no hay Estado de Derecho. Que el derecho de los ciudadanos solo se respeta si le cuadra, le conviene al Estado. Si por plata le conviene al Estado. Si no le conviene, un contrato tiene que ser simplemente pisoteado. No importa la firma de un contrato, no importa el Estado de Derecho, lo que importa es cuánta plata hay detrás. Así no funciona la justicia, así no puede funcionar la moral en una nación. Y eso es lo lamentable en el país. Claro. Y ahí entonces la soberanía se convierte en la voluntad de quien está gobernando y decide las cosas. Quiero saludar nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, bienvenido, buenos días. Bueno, lo que acabamos de escuchar sobre el CIADI, tiene que ser un paso entonces para garantizarles a los extranjeros, a los propios nacionales incluso que quieran traer sus recursos. Pero la cuenca del Pacífico es un objetivo y ahí ya le pregunta al productor agrícola, a este trabajador del campo, Rodrigo Gómez de la Torre, es un objetivo, es bueno entrar en eso y por lo tanto, si es que algún comentario de lo del CIADI, Rodrigo, bienvenido, buenos días. Un gusto saludarte, Francisco Alberto, qué grato compartir contigo el panel. Un saludo a todos los radioescuchas e internautas. A ver, con respecto al tema del CIADI y voy a topar el tema de las ganancias extraordinarias. El concepto de ganancias extraordinarias nace en el gobierno de Jimmy Carter, si no me falla la memoria, por los años inicios de los ochentas y en base a esa premisa en el año 2006 se plantea que ante el hecho de que los contratos de petroleros no tenían una variable de precio y que había un margen de precio muy elevado en ese momento con respecto a lo que se negoció, se debía plantear una estrategia para que haya una repartición más equitativa del 50% y esto se promulga en la ley 42-2006. ¿Ya? Esta ley 42-2006 con un concepto totalmente errático y en esto coincido plenamente con Alberto, un concepto totalmente errático de soberanos, parece que fuéramos soberanos pero en otro ámbito y caemos en que el presidente Correa se lanza al estrellato y a través de un decreto altera el espíritu de la ley y afecta la misma ley porque dice al menos del 99% cuando en último caso si le quitaba el al menos no afectaba la ley o sea que hizo un decreto prepotente para presionar a las empresas petroleras a renegociar los contratos. Y ahí está el que te vaya bonito cuánto nos cuesta. El que te vaya bonito nos ha costado no nos quedemos solamente en Perenco nos quedemos en los otros contratos anteriores pero fue la misma lógica que utilizó el ministro de energía Alfredo Adum en el momento con Abdalá Bucarán en el año 2006 cuando dijo vamos a cerrar el oleoducto para las empresas petroleras porque no le rinden réditos al estado porque el contrato de participación en ese momento no se lo vio bueno y regresamos al de perdón el de prestación de servicios no se lo vio bueno regresamos al de participación y luego con Rafael Vicente regresamos al de prestación de servicios o sea definitivamente y ahí voy al tema de acuerdos comerciales y el tema del CIADI porque son importantes porque precisamente marcan en un marco grande internacional reglas claras y estables en donde no es la decisión de un juez o la decisión de un funcionario en un ministerio para cambiar una norma sanitaria o fitosanitaria y decir ya no se importa o no es la decisión de alguien en aduanas que dice vamos a poner salvaguardas porque porque la devaluación de los países vecinos pero si hacemos números y revisamos los primeros años de salvaguardas con primeros meses perdón que fueron salvaguardas diferenciadas para Perú y Colombia vemos que cayeron las importaciones sí cayeron indiscutiblemente pero más cayeron las exportaciones a esos países porque como bien lo decía Isaac Newton hace muchísimos años toda acción genera una reacción de igual de mayor magnitud entonces si yo le pego a alguien y ese alguien resulta que es más grande me va a devolver un golpe que probablemente me noquea en lugar de que yo quede de macho quede de quede quede out y eso es lo que pasa cuando cambiamos las reglas del juego con respecto al tema de alianza del pacífico yo creo que tenemos que entender qué es alianza del pacífico porque alianza del pacífico si bien plantea la necesidad de tener acuerdos comerciales entre los países participantes donde con el único que nos falta completar el acuerdo es México alianza del pacífico nunca se pensó como un proyecto para negociar entre ecuador con méxico y con colombia y con perú porque de hecho con colombia y perú tenemos un acuerdo a través de la comunidad andina desde hace decenas de años y todavía tenemos barreras para arancelarias absurdas porque hablamos de contrabando de colombia y de contrabando de ecuador a colombia cuando tenemos libre mercado y para mí tal vez medio shuncho pero no entiendo el cómo es que no tenemos cómo es que existe contrabando con libre mercado pero cuando hablamos de alianza del pacífico lo que se conceptualizó era coger las debilidades de los países sumar fuerzas y conseguir fortalezas para que entre colombia perú el mundo poder consolidar volúmenes importantes y poder negociar principalmente con la costa asiática estando allá en uno de los principales mercados entonces entendamos que no es que nos vamos a sentar a negociar con México y nada más al revés vamos a buscar fortalezas como con México con Colombia con Perú sumamos fuerzas así como lo está haciendo Perú y Chile para poder vender a un tercer país fuera de la alianza y eso también fortalece las capacidades internas claro entonces ahí sí Alberto lo que nos dice Rodrigo ya es una visión estratégica digamos entonces la alianza del pacífico es una estrategia una suerte de plataforma para enfrentar a los gigantes asiáticos para ofrecerles y comercializar a lo mejor sí dicen México tiene más posibilidades tiene más recursos Colombia y Perú lo que nos dice Rodrigo es oigan todavía hay hay cosas que dificultan el comercio entre Colombia Ecuador y Perú claro y ahí le pongo un ejemplo Alberto el solo hecho de la gasolina y el gas se genera incluso un tema de seguridad nacional ¿cómo pulir esto? para que la cuenca del pacífico y la alianza del pacífico sea digamos un objetivo como parece que sí es para el gobierno Alberto el acuerdo con la alianza del pacífico es fundamental primero por algo que mencionó Rodrigo todo lo que nos dé reglas claras y estables beneficia al país beneficia a los productores a los emprendedores segundo también fundamental esta relación que existe entre competencia y cooperación la competencia en el mercado premia a los que sirven mejor al resto y quienes cooperan pueden servir mejor al resto es decir lo que hablaba Rodrigo el cooperar un bloque mayor nos da una mayor capacidad competitiva al Ecuador y eso es un beneficio fundamental y que se suma al beneficio de la especialización los acuerdos comerciales al final del día elevan la productividad del trabajo entre la cooperación que tenemos con otros bloques para poder producir el mundo actual hay que estar muy claros la producción nada se produce en un solo país todo es una cadena de producción a lo largo del globo podemos coger cualquier artículo que veamos a nuestro alrededor y vamos a ver cómo han cooperado en la producción de ese artículo infinidad de países y eso les permite a cada país ser más competitivo y especializarse en aquellos que son mejores entonces es otro de los grandes beneficios especialización elevar la productividad del trabajo y a través de esa cooperación entre países se termina elevando el nivel de vida el nivel de vida de los países desarrollados no hubiese sido posible sin la cooperación que existe a nivel mundial y ese beneficio también tenemos que acceder nosotros y por otro lado el acuerdo también nos permite eliminar el daño de los excesivos aranceles que todavía tenemos ese es el daño de lo que no se ve muchas veces por tratar supuestamente de salvar algún sector no medimos el costo industrias que requieren de protección que ya tienen más de medio siglo protegidas es necesario de ayudar que se les ayude como prioridad para que puedan andar por sus propios pies no podemos seguir con este daño que hace la sociedad el daño que no se ve cuando tenemos aranceles excesivos porque ¿cuál es el daño? que las familias tienen que destinar muchos recursos a pagar esos aranceles y esos recursos pudieron haber servido para comprar otro tipo de bienes para generar empleos para generar actividad productiva en otros sectores entonces hay un daño muy grande que no se ve de esos aranceles excesivos y lamentablemente en el Ecuador hay que racionalizar todavía los aranceles porque tenemos aranceles muchísimo más elevados que el promedio de los países de la región entonces hay mucho trabajo todavía por hacer teniendo en cuenta que al final del día el gran objetivo es el bienestar de la población que haya más empleos que haya más opciones de consumo más baratas y con productos cada vez mejores Rodrigo eso de los productos y una cosa que siempre es importante resaltar y que Alberto lo ha hecho con énfasis las reglas claras y estables parece que esas vienen de afuera más que de adentro porque aquí viene el vaivén político adentro ¿no es cierto? tenemos que reforzar nuestras reglas para que nos obligue desde afuera a cumplir determinadas cosas el sector agrícola y ganadero Rodrigo algunos dicen es el más perjudicado o puede ser el más perjudicado en un acuerdo comercial en cualquiera y más aún con el del pacífico y tienen temores con México ustedes han estudiado somos competitivos debemos tener susto frente a eso Rodrigo te voy a responder al final de una pequeña reflexión acuerdo de Cartagena comunidad andina de naciones 1969 para topar los temas importantes Mercosur 2004 cuando nos vamos a Unión Europea 2016 todavía no hemos llegado al en el año 2018 el presidente el expresidente Moreno en una en una reunión en Ambato en una parte muy puntual dijo vamos a firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles en el menor tiempo posible y protegeremos a los sectores sensibles con eso se ratificó el acuerdo con el EFTA que es del 2018 luego se ratificó el acuerdo con Reino Unido en el 2019 y en el 2020 completamos el acuerdo con Chile ya con México tenemos un acuerdo de primera fase muy pequeño y estamos con el acuerdo con mejorando las relaciones con Estados Unidos sector agrícola es el sector sensible en todos los países pero con todo este menú de acuerdos que tenemos ya tenemos bastante establecido las reglas y yo creo que hay un tema que es importante nosotros iniciamos los procesos de conversación para Alianza del Pacífico nosotros iniciamos los procesos de TLC con Estados Unidos hace muchísimos años que quedó suspendido por el conflicto de Occidental tema petrolero tema político nosotros iniciamos los procesos de el acuerdo multipartes con la Unión Europea y nos quedamos rezagados sin embargo las evaluaciones económicas nos dicen que el acuerdo con la Unión Europea ha sido muy beneficioso pero también de estos acuerdos como mencioné el tema de la CAN en el 69 todavía tenemos discusiones con respecto a normas técnicas y barreras para arancelarias porque en el Ecuador somos muy hábiles para cambiar las reglas del juego entonces el tener un acuerdo externo nos permite dar previsibilidad inclusive al inversionista si el día de mañana firmamos un acuerdo con Estados Unidos ¿ya? y la gente que quiere invertir en flores una inversión a 5 o 10 años plazo ya no tiene que estar supeditada a una preferencia arancelaria unilateral de Estados Unidos ya invierte con mayor tranquilidad esta capacidad de ecuatorianos que tenemos de cambiar las reglas del juego es lo que ha implicado que en más de 20 años de dolarización la única inversión extranjera directa importante que ya hayamos tenido es el oleoducto de crudos pesados en el cual fue inversión 100% privada en un proceso de build operating and transfer construcción opero e inclusive luego de un 20 años le entrego al estado ecuatoriano en buen estado el oleoducto gran mecanismo para inversión y con respecto al tema de preocupación yo quiero retomar las palabras del presidente Lazo que las ha dicho desde hace muchos años y quiero complementarlas más Ecuador en el mundo que bueno más Ecuador en el mundo que los productos ecuatorianos diferenciados competitivos estén en el mundo más del 60% de las exportaciones totales incluyendo petróleo salen del sector agropecuario pero también esa frase es un más Ecuador en el mundo con confianza porque podemos hacerlo y lo hemos demostrado pero también dice más mundo en el Ecuador y más mundo en el Ecuador implica que van a llegar productos más baratos y van a llegar productos más baratos que van a beneficiar también a productores porque el 60% de lo que se importa son bienes de capital y materias primas que se requieren para producir y producir más barato entonces con confianza más Ecuador en el mundo sin miedo más mundo en el Ecuador y vamos construyendo un país competitivo eliminando distorsiones temas laborales que bueno que el acuerdo 68 ya nos marca el decreto ejecutivo 68 nos marca una hoja de ruta para eliminación de trámites los acuerdos comerciales reglas claras y estables y definitivamente una depuración tributaria con la eliminación de esa distorsión del ISD de forma paulatina porque también entendemos que la gaja fiscal está complicada pero no le tengamos miedo a por ejemplo y te voy a dar un ejemplo puntual el caso del sector lácteo tan tan delicado que es con precios regulados sin embargo el sector lácteo en el 2020 pudo sacar queso azul pero no cualquiera queso azul andino entonces ya comenzamos a generar una diferenciación con certificación y estamos en el mercado norteamericano exportamos quesos maduros de Europa con diferenciación estamos exportando los famosos helados de salcedo donde va frutas donde van azúcares donde van lácteos donde va un pocotón de cosas generando empleo y mano de obra se exportó leche en polvo fortificada para niños no es leche en polvo commodity vamos generando diferenciación sin miedo sin miedo ese es el ese es el ese es el futuro ese es el gran reto claro Alberto pero no todos los empresarios el proteccionismo claro tiene que ser focalizado y temporal el caso contrario nos mata claro pero ahí yo le quería decir Alberto no todos los empresarios tienen esta visión de palabras dichas perdón me parece que se congeló un poquito decía Alberto no todos los empresarios y peor desde el sector agrícola tienen este pensamiento positivo que Rodrigo Gómez de la Torre por suerte él además es un dirigente empresarial pero visto así hay algunos sectores que dicen bueno van a matar a quienes dan de comer a las ciudades porque son pequeños productores porque voy a repetir una frase que se ha dicho porque las papitas el choclo algunas de las cosas que se consumen todos los días el arroz en la costa son de pequeños productores y ahí estamos dándoles de comer pueden venir manzanas de chile pueden venir uvas y las nuestras que están recién iniciándose se van a perder hay el riesgo incluso dicen algunos de perder productos que son insignes del Ecuador Alberto estas consideraciones se las puede suplir como con la realidad con la verdad la verdad que eso no es eso no es así eso no va a suceder los tratados de libre comercio son todos todo menos libres eso hay que estar muy claros es una negociación entre partes no hay un tratado de libre comercio libre no existe eso no es así no funcionan así es no entender lo que pasó por ejemplo con la negociación con Europa acaso abrimos todo el mercado ecuatoriano de la noche y la mañana todos los productos europeos entran sin ningún arancel ningún país lo aceptaría en el mundo no existe un país que lo acepte ni los desarrollados ni los subdesarrollados entonces no hay que ir con esos miedos los tratados de libre comercio son negociaciones bilaterales o multilaterales en donde se llega a acuerdos en función de las necesidades de cada país en función de las debilidades que pueda tener cada país de las sensibilidades que existen hay algunos sectores que se pueden indicar que con un periodo de desgrabación pueden prepararse para ser competitivos otros simplemente se dice son tan sensibles que los excluyo de la negociación eso también es posible hay sectores que pueden ser excluidos que no se va a abrir nunca ese mercado al producto internacional porque son tan sensibles y porque además no tienen capacidad de mejorar su productividad y competitividad en otros se puede dar plazos 10 años 7 años 5 años de desgrabación gradual como sucede en el mercado europeo lo que no podemos hacer es seguir diciendo que no cambien nada queremos ser un país desarrollado sí pero haciendo las cosas como hemos hecho durante los últimos 100 años que nada cambien el país pero que tengamos resultados distintos eso no funciona necesitamos pensar en el ciudadano al final del día la economía y toda la organización social tiene que tener un rol y un claro el objetivo el único objetivo es el bienestar del ciudadano entonces seguir manteniendo actividades que no quieren cambiar que no quieren mejorar su productividad que simplemente industrias que ya llevan 50 años de protección porque supuestamente eran industrias nacientes ya son industrias ancianas y todavía siguen viviendo de esa protección eso no puede continuar necesitamos trabajar para impulsar la competitividad ese es el gran desafío y entenderemos que en el acuerdo comercial habrá algunos sectores que probablemente tengan que ser excluidos como se ha mencionado algunos productos agrícolas muy sensibles en donde trabajar en la competitividad no va a ser sencillo y la afectación podría ser a muchas personas pueden tener otros tratamientos especiales como de hecho lo hacen muchos países y suceden todos los acuerdos comerciales Alberto alguien me decía oye por ejemplo las manzanas que eran muy típicas de Tunguragua y esas se han perdido ya no hay porque producirlas esas ya no tiene no podemos competir con las chilenas y entonces las arenosas ya no se encuentran en los mercados y esa es una reflexión que a lo mejor usted muy joven Alberto no tiene las arenosas valían la pena salirlas a buscar en los mercados no estaban en los supermercados hay que estar muy claros que los productores trabajan para los consumidores para satisfacer al consumidor ¿qué quiere el consumidor? si el consumidor valora tanto la manzana arenosa entonces debería estar en el mercado igual que si el consumidor valorara las ocas que han desaparecido del país y hay gente que se rasga las vestidoras dice las ocas deben volver a funcionar y todo el mundo debe consumir ocas pero si el consumidor no quiere quiere otra cosa así es la vida las cosas van cambiando los gustos van cambiando y cada uno va desarrollando nuevos hábitos entonces lo importante aquí es seguir entendiendo qué busca el consumidor y satisfacer con productos de acuerdo a lo que quiere el consumidor ahora lo que quiere el consumidor ahora es distinto a lo que querían nuestros padres o lo que querían nuestros abuelos había gustos distintos estilos de vida distintos el mundo va cambiando y lo importante es ir desarrollando y satisfaciendo esas nuevas necesidades de los consumidores el Ecuador es un país que tiene muchísimas actitudes es muy capaz de ser competitivo tiene además una naturaleza bendecida que nos permite tener esta gran diversidad de productos que tenemos todos los pisos climáticos es decir tenemos todo todo para poder ser competitivos para poder satisfacer bien las necesidades de los consumidores lo importante es desarrollar esas capacidades hacer las cosas distinto no tratemos de hacer lo mismo que hemos hecho durante los 100 años y esperar que con eso nos vamos a desarrollar no tenemos que hacer las cosas distinto tenemos que dar un cambio importante seguir desarrollando capacidades seguir modificando lo que hacemos para responder cada día mejor a las necesidades de un público que quiere cosas distintas ahora y claro entonces ahí Rodrigo cuando nos comentas lo de la leche la leche en polvo y además reforzada eso ya es una industrialización y claro estaba recordando lo de la hoja y dice no hay la hoja que era un fruto que se consumía la macho ahora se vuelve a sembrar porque no se usa solo para comer sino para temas medicinales y que la están usando y produciendo digamos y aquímicamente o sea alternativas hay hay sectores Rodrigo que entonces necesitan además de ser productores industrializar esto se puede visualizar la agricultura y el ingreso a la cuenca del pacífico como un reto para ofrecer productos así volvernos grandes exportadores o lo que solían decir el granero de América puede ser el Ecuador a ver primero creo que el peor acuerdo que podemos tener es no tener ningún acuerdo ese es el peor de todos entonces cualquier acuerdo que suscribamos para el futuro nos va a permitir desarrollar y determinar líneas de crecimiento segundo tema no podemos seguir viendo las cosas de forma vertical la agricultura por aquí la industria por acá el comercio por acá y el consumidor ni le tomamos en cuenta cuando lo que tenemos que hacer es precisamente queremos consumir ocas perfecto veamos qué uso le damos a la oca promocionemos a la oca vemos las cualidades nutricionales de la oca y si el consumidor se orienta a buscar oca veamos cómo quiere que esa oca sea producida si la quiere orgánica si la quiere de forma tradicional si la quiere de forma de alguna característica en particular e investiguemos y desarrollemos producto eso es lo que hace todo a toda industria la agricultura eso le ha pasado a la quinoa la quinoa y gracias por el ejemplo la quinoa en el Perú comenzó con un desarrollo comercial super interesante con un libro que se publicitó en tres idiomas distintos en el año 2012 con más de 400 recetas para elaboración de platos con quinoa y con un chef que era el que promocionaba los platos fusión con quinoa entonces ¿qué pasó? la gente se interesó en este nuevo producto y como el consumidor es el que jala porque la cadena se forma de eslabones interconectados no eslabones dispersos y el gancho que jala toda la cadena es el consumidor así se desarrolla la quinoa en el Perú el Ecuador ve que se desarrolla quinoa en el Perú y promociona siembra pero nunca promocionó venta y que sucedió en el 2016 teníamos las bodegas de línea repletas de semillas de quinoa de primera calidad que nadie quería comprar porque nunca nos preocupamos por vender y cuando conversábamos con el ministro de agricultura Rubén Flores decía hemos tenido una gran política de compra de arroz en los hilos de la una pero nunca pensamos en que ese arroz había que venderlo porque todo producto agrícola está destinado hacia un consumidor final si no llega consumidor final no importa que tan lindo sea producir no se vende y eso pasa en agricultura eso pasa en industrias eso pasa en servicios que son intangibles digámoslo así o sea si yo construyo no sé si no entendemos que es lo que el consumidor final busca toda la cadena productiva sea esta agro o no agro simplemente se muere entonces potenciar los diferentes pisos climáticos diferenciaciones denominaciones de origen protegido si queremos hablar de quesos no hablemos de queso pues hablemos de queso amasado carchense hablemos de queso de hoja si queremos hablar de pitajaya pitajaya en el mundo entero pero pitajaya de palora solamente es en palora palmito producto que poco se lo observa en el ecuador somos de los primeros exportadores mundiales cuando hablamos de cacao quien produce cacao en el mundo es costa de marfil el ecuador produce cacao fino de aroma y de ese cacao fino de aroma del último estudio que yo conozco tiene 16 variedades diferenciadas así como los vinos en francia o en españa que ya no son el vino francés sino es el vino de esta zona de esta otra zona y tienen características únicas eso es lo que el ecuador puede ser entonces regresando a tu frase el ecuador el granero para américa o el granero para el mundo sí el ecuador el granero gourmet para el mundo que no implica dejar de producir banano o cacao o café y otro tipo de productos porque el banano es el buque grande que lleva estos pequeños barcos que van acompañando con los productos diferenciados de alto valor agregado no le tengamos miedo a la apertura por el contrario tengamosle miedo y hay una una pregunta termino con sí por favor esa frase de que no es el momento que tú la comenzaste que no es el momento olvídate el momento para el acuerdo con Estados Unidos fue hace 17 años el momento es ahora y ya mientras más rápido mejor Rodrigo la pregunta es que quería hacerte cuando te interrumpí es esto que tú nos acabas de decir y que han compartido con Alberto Acosta Burneo lo discuten también en las cámaras porque hay sectores sectores que se pertenecen al tuyo que son los que más han sembrado su sobra obviamente los otros que no quieren saber nada pero sectores con esta visión hacen falta Rodrigo comentaremos una infidencia como diría un amigo mío que no salga de América Latina precisamente anoche en un directorio de la Cámara de Agricultura tratamos esta frase más de Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador y coincidimos todos que tenemos que buscar diferenciación y la semana pasada en otro directorio que tuve de la Asociación de Ganaderos estuvimos tratando exacta Asociación Holstein para no confundir con la Asociación de Ganaderos de Sierra y el Oriente a la Asociación Holstein precisamente tratamos el tema de la importancia de la diferenciación porque sin diferenciación no vamos a ahí sí no vamos a competir y en algún momento en estos mismos micrófonos con Gonzalo en el 2016 Gonzalo me decía ¿y qué sectores son sensibles Rodrigo? yo le decía hablando del acuerdo con Europa yo le decía Gonzalo todos los sectores son sensibles y todos los sectores tienen oportunidades lo que va a marcar la diferencia es la actitud del productor agropecuario industrial textilero automotriz en crear el cambio si queremos seguir haciendo lo mismo seguiremos obteniendo los mismos resultados si comenzamos a pensar como dicen los norteamericanos out of the box pensamos fuera de la caja con ideas innovadoras vamos a crecer no de gratis el Ecuador es una potencia agropecuaria mundial y entonces Alberto ahí hay una propuesta y un análisis incluso sectorial aquí entre nosotros nos hemos enterado que ya discutieron las cámaras el tema y que parece hay un acuerdo también los otros sectores sociales deberán discutir también con una propuesta económica porque claro emprender en algo requiere económicamente de asistencia pero se ve el potencial y usted también nos ha dicho con todo lo que tenemos podemos hacerlo la asistencia del gobierno en qué debe consistir entonces para llegar al acuerdo del pacífico y aprovechar de ese acuerdo un poco en reorientar al país Alberto bueno el primer tema yo creo que vale la pena insistir en la importancia de desarrollar nuevos productos nuevos servicios el Ecuador tiene un potencial inutilizado enorme pero lo que tenemos que entender es que la vía de desarrollar nuevos productos es a través de generar esa demanda educar a la demanda el caso que mencionaba Rodrigo de la quinoa la quinoa ha sido un producto que les ha encontrado muchísimas virtudes y por eso ha renacido un producto que pudo haber desaparecido en la región y en el mundo ha renacido y ahora se lo consume y se lo usa en infinidad de aplicaciones en todo el mundo uno encuentra fácilmente en el exterior barras con quinoa cereal con quinoa y todo tipo de aplicaciones porque se le ha encontrado las virtudes entonces haya habido un desarrollo de un producto desde el lado de la demanda de una educación de las virtudes del producto eso es lo correcto esa es la vía que hay que seguir para otros productos ecuatorianos para seguir desarrollando esos nichos donde el Ecuador puede ser potencia mundial a pesar de ser un país muy pequeño hay muchos productos especialmente de nichos donde podemos ser una potencia mundial ¿cuál es la vía incorrecta? pensar que los productos los podemos desarrollar bloqueando el ingreso de la competencia por ejemplo impedir que entren las manzanas chilenas porque así vamos a desarrollar la manzana arenosa eso es equivocado la manzana arenosa se va a desarrollar si es que se logra encontrarle los rusos y la población encuentra que esa es la que requiere que esa es una incluso no serán solo los ecuatorianos que les quieran esa manzana sino la querrán en otras partes del mundo pero eso requiere ese desarrollo sin coerción que la gente escoja el producto porque al final del día no podemos olvidar todos trabajamos para satisfacer a los consumidores al público a los ciudadanos el productor exitoso es el que satisface al ciudadano ¿qué rol debe jugar el Estado en todo esto? primero seguir trabajando en la apertura de mercados negociación responsable de acuerdos comerciales tomando en cuenta todas las sensibilidades que existen las potencialidades que existen este proceso tiene que ser acompañado por el sector productivo tiene que ser partícipe de esas negociaciones segundo trabajar en competitividad a lo que ha anunciado también este gobierno espero que tenga éxito esas mesas de competitividad en las que cada sector productivo tiene que trabajar para encontrar en conjunto con el gobierno soluciones de cómo abaratar la producción cómo eliminar trámites de innecesarios de exceso de regulaciones tratamientos tributarios que puedan ser inconvenientes etcétera todo aquello que encarece a la producción y que destruye competitividad ese yo creo que es un tema central fundamental en una economía como la nuestra sobre todo tomando en cuenta que estamos saliendo cuando ya se acabó la bonanza y durante la bonanza lamentablemente se aplicaron políticas equivocadas que nos encarecieron la sustitución de importaciones que no es otra cosa que subir precios internos nos encareció destruyó competitividad el ingreso agresivo de petrodólares y el endeudamiento agresivo además de la emisión de ecuadólares 7 mil millones de ecuadólares que emitió el gobierno Rafael Correa elevó la oferta monetaria mucho más rápido que la oferta de bienes también nos encareció entonces este es momento el abaratarnos el devolverle competitividad a la producción es el principal desafío de la economía ecuatoriana entonces ese desafío es 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 consecuencia de esto o sea la cuenca del pacífico el acuerdo del pacífico es simplemente uno más y es importante sí pero lo importante es que podamos llegar al mundo Rodrigo completamente de acuerdo yo creo que en esto coincidimos muchísimo si queremos crecer en exportaciones vamos a tener que también entender que los acuerdos comerciales son de intercambio y el intercambio viene con productos que van y productos que vienen entonces potenciemos no le tengamos miedo a un proceso de reconversión productiva en ciertos casos algún momento inclusive conversaba con el sector maicero y le planteaba por qué producimos maíz duro amarillo y esto obviamente será altamente criticado lo que voy a decir cuando podemos producir maíz blanco cristalino para otros fines pero que tenga características de orgánico no transgénico que el mundo lo está buscando y el maíz duro amarillo lo podemos importar al Ecuador a menos de la mitad del precio de comercialización local para producción de sobrealimentos pero aquí yo también quiero romper un pequeño mito y es hablamos mucho de los aranceles el 20 de mayo de este año se eliminaron un pocotón de partidas arancelarias y el sector agropecuario tiene una liberación de partidas arancelarias muy grande sin embargo en productos liberados de aranceles tanto para Ecuador para Colombia como para Perú desde hace varios años encontramos que la diferencia de precio de venta al público entre Colombia Perú y Ecuador Ecuador tiene un 50 60% más caro cuando el arancel es cero en los tres casos entonces también el momento que abrimos una libre competencia vamos a buscar un mejor espacio para los productores que puedan adquirir productos de igual calidad inclusive mismas marcas más barato porque la competencia crea excelencia y si abrimos competencia en el caso de quesos con el tema Mercosur que ya está completamente liberado y el tema de para importación con los contingentes que existen pues el productor ecuatoriano de quesos que tiene de primerísima calidad el queso maduro pues también se está obligado a pelear por el consumidor final que tiene que definir si quiere comprar el queso argentino el queso francés o el queso ecuatoriano y encontramos quesos ecuatorianos que a mi criterio y soy un quesero me encanta creo que no le piden favor a ningún queso francés y son hechos aquí y sobre todo los de hoja que son de mi tierra Alberto muchísimas gracias Rodrigo muchas gracias por acompañarnos estaremos en contacto entonces un gusto saludarles han estado gracias Alberto gracias Rodrigo han estado con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre con esto estamos terminando la revista de opinión esta mañana nos encontramos miércoles 23 a las 7 de la mañana hasta mañana entonces aportamos contexto a las noticias analizamos a fondo la realidad usted ve y escucha la revista de opinión democracia periodismo de verdad este es el microinformativo del momento todo